El Economista Televisión En Haití, todos los comités regionales de protección civil se encuentran en alerta y suman 576 los albergues disponibles con capacidad conjunta para 88.000 personas durante tres días. Las maniobras de navegación se encuentran suspendidas, en particular las de cabotaje, sobre todo en la costa sur haitiana y del Golfo de Gonabe hasta Nuevo Aviso. En Jamaica, el Servicio Meteorológico precisó que el centro del huracán se espera que pase por el suroeste de Haití este mismo lunes, que anoche lo ubicaba a unos 500 kilómetros de Puerto Príncipe y 400 de las costas jamaiquinas.